En primer lugar, veros la bienvenida a todos a esta sede de la comarca del Bajo Aragón. Veo caras conocidas, pero también veo algunas caras que creo que no habíais estado nunca en la institución. Y bueno, pues bienvenidos. Y esperamos veros, porque la verdad que ha sido a gusto organizar cosas cuando ves que la gente responde y que lo que se organiza es del interés de los participantes. Este año son las segundas jornadas. El año pasado ya patrocinamos, junto con la comarca y el IAD. Y bueno, como fue un éxito la primera edición, pues hemos vuelto a colaborar en esta segunda edición. Y la verdad que muy contentos por colaborar en estas jornadas que van a ayudar a los comerciantes que quieran iniciarse en el mundo virtual a trabajar en este campo, que es muy interesante. Es una, creo que es una propuesta interesante, como ya se vio en la primera jornada que se hizo en relación con el comercio virtual. Y esta segunda jornada creo que la asistencia, pues o los asistentes, está ya cerrado el cupo. Creemos que es fundamental en este momento que las nuevas tecnologías se incorporen a las empresas, se incorporen a la industria, se incorporen a todo tipo de empresas de servicios, ya que, como dice la Europa, el servicio de TIC es lo que va a hacer que una empresa sea más competitiva. Bueno, objetivo pues el mismo que el que teníamos el año pasado cuando iniciamos por primera vez estas jornadas, el de ayudar a todos los emprendedores y empresarios bajo aragoneses a que puedan comerciar a través de la red, que puedan a través del mundo virtual vender sus productos y con ello dinamizar la economía bajo aragonesa. Ese es el objetivo fundamental. Vamos a intentar explicarles un poco a los que vengan la importancia de tener una web y tener una web bien colocada dentro de Google, que todos usamos Google para todo, para que nos encuentren los clientes y evitar y romper esas barreras geográficas que pueda haber estando en una zona como Alcañiz, no tan accesible como puede ser un Madrid o un Barcelona. Las jornadas son importantísimas porque en estos momentos todo lo que sea vender es importante y estas jornadas ayudan a vender, los comerciantes están muy contentos, ha habido gente que ha empezado usando la dura ya en el comercio virtual, otros la van a empezar a raíz de estas jornadas y por lo que sé parece que hay más inscripciones este año que el año anterior. Creo que estas jornadas son muy acertadas en el momento en que llegan y cómo llegan para poder preparar a futuros empresarios y a empresarios que en este momento ya están gestionando sus empresas, la ayuda de las TIC sin duda va a ser un hecho fundamental. Esta comarca que además ha hecho una apuesta clara por el turismo, yo creo que este trabajo que está haciendo hoy con los talleres que se organizan hoy, en la que habla de la georreferencia y de algunos aspectos relacionados con el mundo del turismo, creo que es muy acertado, creo que es oportuno y aquí estamos aquí para apoyar a todos aquellos emprendedores que quieren llegar con una nueva idea, con una nueva innovación, que sin duda son las que la están practicando y aquí estamos para apoyarles en todo que sea necesario. En este año, a diferencia del año pasado y como novedad, lo que hemos hecho ha sido, al elaborar la programación, contar con muchas sugerencias que nos hicieron el año pasado los participantes en las encuestas. Hemos introducido una parte práctica, aparte de la primera parte teórica, una segunda parte práctica para poder poner en práctica todo lo que aprendan y los ponentes también fueron los que ellos nos solicitaron el año pasado al finalizar las jornadas. Les vamos a dar tres pautas, la primera que es una carrera continua, que esto no es de ser el mejor, sino es ir llegando todos los días a estar allí, la segunda que es un trabajo que ellos son los que lo tienen que hacer, los profesionales les pueden ayudar, les pueden recomendar, pero es un trabajo día a día de cada uno de los empresarios y la tercera que sobre todo confíen en ello, porque es un trabajo a medio plazo, pero que luego realmente trae sus frutos. ¡Gracias!